Somos los cuatro hermanos locos, queremos bailar y gozar Somos los cuatro hermanos locos, queremos bailar y gozar Y cuando venga la muchacha, siempre empieza la rumba Y cuando venga la muchacha, siempre empieza la rumba Camino, Camino, Adela, vaya Somos los cuatro hermanos locos, queremos bailar y gozar Y apoyar y bailar también Somos los cuatro hermanos locos, queremos bailar y gozar Y cuando venga la muchacha, siempre empieza la rumba Y cuando venga la muchacha, siempre empieza la rumba Los hermanos locos 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 ¡Pasó por nosotros! ¡Vamos, se goza! ¡Camila, camila, camila! ¡Vamos, se goza! ¡Los hermanos locos! ¡Los hermanos locos! ¡Los hermanos locos! ¡Los hermanos locos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!